¿Sí? ¿Se me escucha claramente, jóvenes? ¿Se me escucha muy bien? Sí, profesor. Gracias, muchas gracias. El día de hoy vamos a trabajar, tengo entendido, reducción al primer cuadrante. Vamos a hablar sobre ello, los tres casos, y cualquier duda que tengan, por favor, comuniquen por el chat. Voy a estar ahí, siempre al tanto. Bien, empecemos rápidamente. El tema es reducción al primer cuadrante. Bien, y como les mencioné, hay tres casos que vamos a revisar y vamos a trabajar el día de hoy. Bien, el primer caso que vamos a ver de reducción al primer cuadrante es para ángulos positivos, pero menores a una vuelta. O sea, son ángulos mayores que cero grados, pero menores que 360 grados. Para ello vamos a considerar un ángulo alfa. Voy a suponer que es agudo. Incluso ese ángulo te pueden decir que está en el segundo, tercero, cuarto cuadrante, pero yo, tú vas a suponer, yo supongo que está en el primer cuadrante solamente para reducir, y luego ya analizo, ¿no?, sus signos, cómo son sus razones, en cada cuadrante, ¿sí? Bien, la idea siempre es verificar los ángulos que se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, y en el cuarto cuadrante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante todos los ángulos son agudos, ¿no? ¿No? Entonces están ubicados en un triángulo rectángulo, ¿no? Y ya sabemos cómo trabajar con ellos. La idea es reconocer cómo son estos ángulos en el segundo, tercer, y cuarto cuadrante, y luego reducirlos, llevarlos al primer cuadrante. Y ustedes saben que el primer cuadrante es muy fácil, ¿no? Ya, este angulito, nada más, ¿sí? Bien, para yo reconocer cómo son los ángulos en el segundo cuadrante, voy a trabajar siempre con los cuadrantales. En este caso, para el segundo cuadrante, trabajo con el 90 grados y con el 180 grados. Entonces digo, a este 90 grados, que justamente no es un ángulo cuadrantal, están ahí en el límite entre el primer y el segundo cuadrante, le voy a sumar algo. ¿Qué le sumo? Justamente este ángulo alfita. Si yo le sumo un poquito más, sería 90 grados más alfa. Y estaría ubicado en el segundo cuadrante. Ahí está. Profe, ¿y si trabajo con 180 grados? Ah, si tú trabajas con 180 grados, le restas algo. Le restas un poquito. ¿Quién es ese poquito, profe? Alfa. 180 menos alfa estaría ubicado también en el segundo cuadrante. O sea, que hay dos formas de reconocer un ángulo en el segundo cuadrante utilizando siempre los cuadrantales. 90 grados y 180 grados, ¿sí? 90 grados más alfa y 180 grados menos alfa son los ángulos que deben estar en el segundo cuadrante. Profe, en el tercero, trabajo con 180 y 270. A 180 grados le sumo un poquito. 180 grados más alfa. Y a 270 grados le resto un poquito. Sería 270 grados menos alfa. Estos dos ángulos me representan todos los valores que están en el tercer cuadrante. Para el cuarto cuadrante, lo mismo. Se trabaja con 270 y 360 grados. Le sumo un poquito a 270 grados. Cuarto cuadrante. Y a 360 grados le resto un poquito. Ahí está. Estos ángulos me representan a todos aquellos que están en el cuarto cuadrante. Pero siempre utilizando los cuadrantales. Para reducir, jóvenes, tienes que utilizar los cuadrantales. ¿Sí? Eso es con respecto a cómo ubicar los ángulos en el segundo, tercero y cuarto. Una vez que ya ubicaste, ¿no? Ya sabes que el cuadrante está, vas a reducir. Y aquí justamente vamos a reducir. ¿Sí? Jóvenes, no sé si ustedes toman calcular la pantalla en este momento. Rápidamente para continuar. Con la siguiente teoría. Ya tenemos los ángulos, cómo están ubicados en cada cuadrante. Y ahora pasemos a la reducción, ¿no? ¿Cómo se reduce? Mira. Tú tienes una razón trigonométrica. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante. ¿No? Cualquiera. Aquí es la 6. ¿Sí? Y el ángulo siempre formando con los cuadrantales. En este caso, tengo los cuadrantales 180 grados y 360 grados. Le sumo, le resto un ángulo, ¿no? Alfa. Bueno, me va a salir un signo, ¿ya? Ahorita explico por qué me sale más o por qué me sale menos. Ahorita lo explico. Pero cuando tú utilizas el 180 grados y el 360 grados, ¿no? Los cuadrantales que están ahí en el eje X, ¿sí? Sale la misma razón trigonométrica. O sea, si aquí es seno, sale seno. Si aquí es cotangente, sale cotangente. ¿Sí? Solamente cuando tú utilizas el 180, 360. ¿Y de qué ángulo, profesor? Sale la misma razón trigonométrica. Del ángulo que te sobra. En este caso, alfa. Sería la misma razón trigonométrica del ángulo alfa. Como puedes notar, estamos utilizando los ángulos cuadrantales 180 y 360. Los cuadrantales del eje X. ¿Sí? Del horizontal, de la axisa. Como tú quieras llamar. Como tú te acuerdas. ¿Sí? Siempre se va a utilizar los cuadrantales del eje X. ¿Por qué, profe? Porque en este caso sale la misma razón trigonométrica, ¿no? Para que no te confundas. Profe, pero si a mí me dan ya formado el ángulo y trabaja con 90 y 270. Ah, ya. Si te dan de esta forma, ¿no? Por ejemplo, una razón trigonométrica, coseno, secante, cosecante, cualquiera. Y el ángulo tiene formado así, ¿verdad? 90 grados más algo. O 260 grados más algo o menos algo. ¿No? Claramente está utilizando los cuadrantales del eje Y. La vertical, la ordenada. Profe, ¿aquí qué me sale? Bueno, aquí no te va a salir la misma razón trigonométrica. Te va a salir la corrazón. La corrazón trigonométrica. ¿Sí? ¿De quién? Del ángulo alfa, profe. Y este más y menos, ah, ya, mira, este más y menos, ¿ya? Ese signo va a depender de mi ángulo, en qué cuadrante está, y también de la razón trigonométrica que le está afectando. ¿Te acuerdas las clases que has hecho con el profesor Yomar de este esquema? En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En el segundo cuadrante, ¿no? Si mi ángulo pertenece al segundo cuadrante, solamente son positivas seno y cosecante. Las cuatro restantes que no aparecen, ¿no? Van a ser negativas. En el tercer cuadrante, solamente son positivas tangente y cotangente. Las cuatro restantes que no aparecen van a ser negativas. Y en el cuarto cuadrante, ¿no? Si mi ángulo pertenece a mí, al cuarto cuadrante, el coseno y la secante son las únicas que van a ser positivas. Las cuatro restantes van a ser negativas, ¿sí? Esa es la idea de hallar el signo. Y si trabajas con 180 y 360, sale la misma razón trigonométrica. Y si tú trabajas con 90 y 270, sale la corrazón. Por ejemplo, si tengo seno, la corrazón coseno. Si tengo tangente, la corrazón cotangente. Si tengo secante, la corrazón cosecante, ¿no? Eso lo han visto también en propiedades. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda que tengas? Por ahí, chata. Coméntame. Estamos recordando unos temas que ya conoces también, ¿sí? Todo bien hasta ahora, ¿no? Sí, profesor. Entonces, ese es el primer caso. Muy bien. En el primer caso, muy sencillo, ¿no? Ángulos positivos menores que 360. Vamos ahora con el segundo caso, que la verdad es que es mucho más fácil, mucho más práctico. Para ángulos negativos. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo seno de este ángulo menos X. Si tú tienes ese ángulo negativo, y le está afectando la razón seno, el signo sale. Sale el signo. Y simplemente sería menos seno de X. Si tú tienes, por ejemplo, coseno de un ángulo negativo, ¿no? Este ángulo negativo está afectado, ¿por quién? Por esta razón, coseno. El signo, ¿sí? El coseno absorbe el signo. Absorbe el signo y solamente me quedaría coseno de X. Si yo tengo la tangente de un ángulo negativo, este menos X, ¿no? Le está afectando la tangente. El signo sale. Y cuando es tangente, el signo sale. Igual que el seno sale. Y sería simplemente menos tangente de X. Ahora, sus recíprocos, ¿no? De cada razón trigonométrica, se comporta de la misma manera. Por ejemplo, el recíproco de la tangente es la cotangente, ¿no? El signo sale. Claro, se comporta de la misma manera. Este coseno, su recíproco, es la secante. Se comporta de la misma manera. O sea, el signo lo absorbe. Me queda secante de X nada más. Y el seno, su recíproco, la cosecante, se comporta de la misma manera. El signo sale. O sea, quiere decir que el seno, la cosecante, tangente y cotangente, los signos salen negativos. Los únicos que van a absorber el signo es el coseno y la secante. Estas funciones se llaman funciones pares. Coseno y secante son funciones pares. Y las impares serían seno, cosecante, tangente y cotangente. Sí. Vamos a hacer unos ejemplitos para que quede bien explicadito. A ver, recibe el primer cuadrante de águas negativos. Tengo seno de menos 30 grados. Profesor, este seno, el signo sale, la función impar, sale el signo. Simplemente me quedaría menos seno de 30 grados. Y seno de 30 grados, eso viene a ser un medio. ¿Listo? Por lo tanto, diré, seno de menos 30 grados viene a ser igual a quién? A menos submedio. Porque el signo salió. Otro ejemplo. Coseno de menos 45 grados. ¿Sí? Profesor, es el coseno. Ah, es absorber. Esa razón trigonométrica sí absorbe. Y la secante también. Por lo tanto, solamente me quedaría coseno de 45 grados. ¿Sí? Y coseno de 45 grados es notable, ¿no? ¿Cuántos jóvenes? Coméntame por echar. ¿Cuánto sería coseno de 45 grados? La racionalizada, ¿eh? Mándame la racionalizada. Claro, la racionalizada, no porque es una respuesta final, sería raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Y de esa manera, jóvenes, se reduce el primer cuadrante cuando tengo ángulos negativos. Es bien fácil, bien práctico. Solamente el coseno y secante absorbe y la demás sale de sí. ¿Sí? Bien. Este es el segundo caso, jóvenes. Espero que se haya entendido. Si hay preguntitas, por favor, comenta. Vamos a un tercer caso, ¿ya? Ese tercer caso viene a ser cuando los ángulos son mayores que una vuelta. Mayores que 360 grados. ¿Sí? A ver. Para ángulos positivos, mayores de una vuelta. ¿No? Utilizaremos una forma práctica. ¿Sí? Por ejemplo. Yo tengo una razón trigonométrica y este ángulo yo sé que es mayor que 360 grados. O sea, mayor que una vuelta, ¿no? Lo voy a desdoblar como una suma o como una resta. Siempre colocando los múltiplos de 300 desintegrados. O sea, el múltiplo de vueltas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está. 300 desintegrados por n. ¿Dónde n pertenece a quién? A los enteros. Más o menos un ángulo que me sobra. Si tú desdoblas de esta manera, se dice que las vueltas no cuentan. Claro, no cuentan las vueltas. ¿Por qué? Estás en un punto. Estás en una vuelta, llegas al mismo punto, ¿no? Estás en otra vuelta y es el mismo punto. O sea, que como que en las vueltas no te has movido, ¿no? Ahí nomás quedan. Es por ello que no se consideran las vueltas, ¿sí? Y si no se consideran las vueltas, solamente te quedaría la razón trigonométrica de este ángulo. ¿Sí? De este ángulo al fin. Vamos con un ejemplito para que se entienda mucho más. Bien. Tenemos aquí seno 800 grados. Esos 800 grados, ¿sí? Claramente es más que 300 desintegrados, ¿no? Más que una vuelta. Dos vueltas y algo más, creo, ¿no? Dos vueltas y algo más. Entonces, lo que tú tienes que hacer, si a ti te da el ángulo en el sistema sexagesimal, tienes que, en este caso, dividirlo. ¿Entre quién? Entre una vuelta. Entre 360, ¿sí? Y solamente vas a tomar en cuenta lo que te sobra. ¿Y lo que te sobra quién es? El residuo, ¿sí? A ver, divido en una vuelta. Y el cociente sale 2, ¿sí? 2 por 360, 720. Ahí está. Y el residuo me queda 80. O sea, da dos vueltas. Este 800 da dos vueltas. 2 por 360. Y me sobra 80 grados. Lo que me interesa es cuánto me sobra. Por lo tanto, las vueltas no se toman en cuenta. Dos vueltas, por gusto, ¿no? Y ahí es mi punto. Solamente sería seno 80 grados. Y diríamos lo siguiente. El seno 800, al reducir, sería seno 80 grados. Esa es la forma de reducir cuando a ti te den los ángulos en el sistema sexagesimal. Bien fácil, divides. Y solamente tomas su residuo, lo que te sobra, dividiéndote una vuelta. 360 grados. ¿Sí? Esa es la primera forma cuando a ti te dan los grados en el sistema sexagesimal. Pero a veces, ¿no? En los problemas, te viene en el sistema radial, ¿no? ¿Sí? Con el valor de pi. Te pone, por ejemplo, 37 pi, 59 pi más algo. O, no sé, bueno, 27 pi medios. O con pi medios también. Como que confunde un poco, ¿no? Y no vayas a reemplazar los valores. O sea, no vayas a reemplazar el valor de pi ahí. Se trabajan unas reglas prácticas, jóvenes. Estas reglas prácticas te voy a explicar y con ellas vamos a trabajar. Para que ese problema salga más rápido y tenga más tiempo de realizar más ejercicios. ¿Sí? Fíjense. Algunas observaciones. Yo tengo números enteros de pi. O sea, tengo 5 pi, 11 pi, 27 pi, cualquier entero de pi. Como es entero, puede ser parro y parro. Si yo tengo un par de pi, por ejemplo, 24 pi, y yo le sumo un ángulo, alfa, por ejemplo, un poquito más, estaría ubicado en el primer cuadrado. Pero si ese par de pi, por ejemplo, si le resto algo a alfabeto, a cualquier ángulo, ¿sí? Que yo asume que es agudo, estaría ubicado en el cuarto cuadrado. Lo mismo ocurre aquí, mira, el lado izquierdo, el impar de pi, por ejemplo, 13 pi, ¿no? 13 pi, y si yo le resto algo, un ángulo, estaría ubicado en el segundo cuadrante. ¿Sí? Pero si ese impar de pi yo le sumo algo, ¿sí? Estaría ubicado en el tercer cuadrado. Esta regla práctica te ayuda a resolver el problema rápido. Pero se aplica solamente cuando los ángulos sean mayores que la vuelta. O sea, mayores que 2 pi. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a unos ejemplitos. Por ejemplo, tengo 4 pi más x. 180 por 4, no, no hagas eso, ¿ya? De frente aquí, mira. Esto es un par. El 4 es par de pi. Ah, ya estoy ubicado aquí en este punto. Si yo me ubico en este punto, le estoy sumando algo, un x. Estaría ubicado, jóvenes, en el primer cuadrado. ¿Te das cuenta? Así de inmediato. No sé cuánto vale el ángulo, y la verdad que ni me interesa. Lo que a mí me interesa, y te va a interesar también, es saber dónde está ubicado, en qué cuadrante. Para poder reducirlo. A ver, otro angulito. 9 pi menos x. Este 9, claramente sin par. Estoy en el lado izquierdo. Pero le estoy restando algo. Ah, le resto algo. Segundo cuadrante. Todo este ángulo, que no sé cuánto es la verdad, pero yo sé que está ubicado en el segundo cuadrante. ¿Sí? Eso es, jóvenes, cuando tú tengas entero de pi. Entero, ¿no? Par y par. Pero, ¿qué pasa si yo tengo valores multiplicados por pi medios? Por ejemplo, 27 por pi medios. 57 por pi medios, ¿no? ¿Cómo se realiza eso? Para no estar reemplazando el pi con 180 grados. No hagas eso. No hagas eso. Bueno, hay otro esquema, jóvenes. Sí, hay otro esquema, otra regla práctica. Y aquí quiero mostrarte. Fíjate. Tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo el pi medios, y el pi medios, ¿no? Multiplicado, ¿por quién? Por 4k más 1. O sea, múltiplo de 4 más 1. ¿No? Y acá es un entero. Y también tengo pi medios multiplicado, ¿con quién? Con 4k más 3. O sea, múltiplo de 4 más 3. O sea, los valores que están multiplicando a pi medios. Un valor puede ser múltiplo de 4 más 1. Un otro valor puede ser múltiplo de 4 más 3. ¿Sí? A ti te va a interesar qué valor le está multiplicando a pi medios, para saber si está arriba o abajo. Y luego utilizar la regla práctica. Por ejemplo, por ejemplo. Yo tengo este ángulo. 5 pi medios más x. No. Profe, este es pi medios. Claro. Pi medios. Mírame. Aquí está. Y a ese pi medios, ¿quién le está multiplicando? Le está multiplicando el 5. Ahora dime, ¿el 5 tiene la forma de 4k más 1 o tiene la forma de 4k más 3? A ver, ¿qué me dices por el chat, por favor? Este 5 tiene la forma de múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 más 3. ¿Qué forma tiene ese 5? Claro. Muy bien. Ese 5 tiene la forma de múltiplo de 4 más 1. Profe, ¿cómo es? Bien fácil. Divídese entre 4. 5 entre 4 te sobra 1. Claro. Muy bien, Kevin. Ángelo. 5 entre 4 te sobra 1. A tiene la forma de múltiplo de 4 más 1. Nada más. El curso de aritmética ya habrá hecho eso también. Entonces, yo estoy ubicado acá arriba, ¿no? Tiene la forma arriba. Ah, ya, ya. Le voy a sumar algo. Le sumo x. Si tú le sumas algo, mira, le sumas algo, estaría ubicado en el segundo cuadrano. ¿Te da cuenta? Estaría ubicado en el segundo cuadrano. Pues digo, ah, ya, este ángulo, que no sé cuánto, y no voy a reemplazar, 180, está en el segundo cuadrano. Otro ejemplo. Tengo aquí 11 pi medios, ¿no? Y el 11, que está multiplicando pi medios, claramente es múltiplo de 4 más 3. Porque si yo lo divido entre 4, me sobra 3. Tiene la forma aquí bajito. Ya, de aquí abajo. Y le estoy sumando algo. Le estoy sumando x. Pero si yo le sumo algo, estaría ubicado en el cuarto cuadrano. ¿Sí? De esa manera yo sé rápidamente qué cuadrante está. ¿Sí? Con este esquema, ¿sí? Muy este, muy práctico, la verdad. ¿Sí? Muy sencillo de reconocer. Para entero de pi y múltiplo de pi medios. ¿Sí? Se trabaja. ¿Ya? Esa es la parte teórica, joven. ¿Alguna consulta que tengas por el chat? ¿Todo bien para empezar ya los problemas, los ejercicios? Para hacerlo paso por paso, ¿ya? Algún detalle te lo explico también por aquí. Bien. Para los problemas jóvenes, vamos a trabajar con una pizarra virtual. Que el profesor Yomar también lo hace. Voy a compartirlo, ¿ya? A ver. Bien. ¿Se está visualizando la pizarrita? ¿Se puede ver? ¿Se observa? Sí, se observa. Bien. Gracias. Mira. Vamos a resolver los problemas. Sí, subiendo el nivel poco a poco. En el primer problema tenemos que reducir el valor de L. Lo voy a copiar igualito, ¿ya? Anda resolviendo también. Dime la clave, ¿ya? Por favor. ¿Sí? Voy a copiar igualito, Dan. Tenemos que el valor de L, avioncito. Muy bien, excelente. Claro. L es igual a quién? A seno. A seno. En este caso de 180 grados. Más X. Multiplicado por el coseno. De 180 grados. Menos X. Y todo esto está multiplicado luego por la sección. Cante. Exacto. Muy bien. 360 grados más X. Ahí está. Lo primero que tienes que hacer, ¿ya? Cuando tengas ese tipo de problemas, es verificar los ángulos. Mira, pues, ¿qué chévere? Todos los ángulos trabaja con cuadrantales. Ya, bueno, está servidito. Está todo listo, ¿ya? Vas a reconocer en qué cuadrante está ubicado. Por ejemplo, ya, por ejemplo. 180 grados más un poquito más. Ah, profe. 180 grados más un poquito más. Eso está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Tercer cuadrante. ¿Ya? Muy bien. 180 grados menos un poquito. Ah, eso está ubicado en el segundo cuadrante. Ahí está. Profes, 360. Profes, las vueltas se van. Claro, las vueltas se eliminan, ¿no? Todo se encuentra, ¿ya? Y este es X. Y siempre, ¿no? Decimos que el X está en el primer cuadrante. Es un ángulo agudo. Eso está en el primer cuadrante, entonces. Ahí está. Luego vamos a colocar el valor de L. Y primero el signo, ¿ya? No te olvides del signo, por favor. Mira. Seno en el tercer cuadrante. Voy a ponerlo, ¿ya? Por esta vez. De repente nos acuerdan y está bien. Vamos a recordar aquí. Por si acaso. Por si acaso. A ver, voy a colocarlo aquí. Y digo lo siguiente. En el primer cuadrante, ¿ya? Primer cuadrante. Ya. Solamente son positivas. Bueno, todas las razones trigonométricas son, ¿no? Todas las RT, razones trigonométricas, son positivas. ¿Sí? Ahora, en el segundo cuadrante. Te voy a olvidar. Solamente son positivas. Seno. Y la cosecante. Ellas dos nada más. ¿Ok? En el tercer cuadrante. A ver. Tercer cuadrante. Solamente son positivas. Tangente. Y cotangente. Ahí está. Y en el cuarto cuadrante. Solamente son positivas. Coseno. Y secante. Bien. Ya recordé esta parte, ¿no? Yo sé que tú lo sabes, pero por si acaso. Ahora sí. Ser en el tercer cuadrante. Profesor, no está negativa. ¿Ya? Como estoy trabajando con 180. Mantiene la razón. Sería seno de X. ¿Bien? Está. Ahora, coseno en el segundo cuadrante. Profesor, no está tampoco. Menos. ¿Sí? Y sería coseno de X. ¿Por qué? Porque está trabajando con 180, ¿no? El cuadrante del eje X. Multiplicado por ¿quién? Aquí. Secante en el primer cuadrante. Positiva. Positiva. Y sería simplemente secante de X. Ahí está, secante de X. Bien. Aquí reconocemos lo siguiente. Tiene el signo, ¿ya? A ver. Sería aquí, entonces, el signo negativo. O sea, menos y menos, más. Ahí está. Y vamos a juntar ya. Ah. Sí, muy bien. El 360 se elimina luz porque es una vuelta. Aquí uno, 360 grados es igual a una vuelta. ¿Y se acuerdan que comenté que una vuelta se elimina? Se va. No se tome en cuenta, ¿no? Porque regresa al mismo punto. ¿Se acuerdan? Ajá. Y para reducir se elimina nada. Se va a eliminar. Esta es una vueltita. Esta es una vuelta. Por eso se elimina. No lo tomo en cuenta. Si fueran 2 por 360, también, ¿no? Dos vueltas se elimina. Todas las vueltas se van. Y me queda aquí, seno de X multiplicado por coseno de X y por secante de X. Ahí está. Ahora tú reconoces esta multiplicación, ¿no? Voy a ver. Coseno por secante. Es una propiedad, ¿no? Sí. Es una propiedad que la han explicado claramente. Es propiedad de razones trigonométricas recíprocas. Y ese producto, jóvenes, no te vayas a olvidar, vale 1. Sí, vale 1. Porque coseno y secante son parejitas recíprocas. Y además tienen el mismo ángulo, ¿verdad? X, X. Por lo tanto, el valor de L me quedaría positivo. Seno por 1, seno de X. Ahí está. Seno de X. Y la respuesta, entonces, ¿no? El valor de L me sale simplemente seno de X. Ahí está. Es la solución, jóvenes. ¿Se entendió esa parte? Y la clave sería la B. Ajá, la B. Exacto. Muy bien. La clave sería la B. Bien, jóvenes. Una fotito para continuar rápidamente. Esto, recordar, por favor, cómo son los signos en cada cuarentena, ¿sí? Con las razones trigonométricas. Y también esto tomar en cuenta una vuelta, ¿no? Las vueltas, aquí hay una vuelta, se elimina. Se elimina. O no se toma en cuenta, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar al problema 2. Ahí está, problema 2. En el problema 2, jóvenes, ¿qué clave te ha salido, verdad? Mientras que estoy copiando aquí las proposiciones. Oye, ¿qué? Ahí está. 1. Aquí coloco 2. 3. 4. Y 5, ¿ya? Paso por paso para que se entiendan, ¿sí? Ya, manda tu clave, ¿ya? Mientras que estoy copiando aquí. Tangente. 90 grados más X. Tangente. 270 grados más X. Secante. De 180 grados más X. Seno. De 180 grados menos X. Y por último, coseno. De 90 grados más X. Sí. Paso por paso para que se entiendan, ¿sí? Voy a copiar este esquema que había hecho anteriormente. Con un que me apoyo. Ahí está. Bien. Ahora sí. Vamos a colocar primero los cuadrantes, ¿ya? Otra vez voy a subir los cuadrantes. A ver. 90 grados más algo. Ah, profe. Eso está en el segundo cuadrante. Muy bien. El otro. 270 grados más algo. Cuarto cuadrante. ¿Sí? Siguiente. 180 grados más algo. Tercer cuadrante. Siguiente. 180 grados menos algo. Ah, y estos son en el segundo cuadrante. ¿Sí? Y 90 grados más algo. Segundo cuadrante también. Muy bien. Ya tengo los cuadrantes. Ahora sí voy a calcular primero el signo. Y luego la razón trigonométrica, ¿ya? Recuerden que el 183.60 mantiene la misma. La razón trigonométrica. Y si trabaja con 90 o 270, cambia la cuadra razón. ¿Sí? El signo. A ver. Tangente en el segundo cuadrante. Yo noto claramente que no está. Por eso es que es negativo y negativo. ¿Ya? Profe, trabajo con 90 grados. Cambia la corrazón. Y tú sabes que la corrazón de la tangente. ¿Sí? Es la cotangente. ¿Sí? La cotangente. Entonces sería, ¿no? Cotangente de este ángulo de X. ¿Sí? Cotangente de X. Bien. Vamos con la segunda ya. A la segunda. ¿Cómo sería aquí? Cotangente en el cuarto cuadrante, profe. No, no está. No está. No está. Negativo. Muy bien. Como estoy trabajando con 270 grados, cambia la corrazón. La corrazón de la tangente, de la cotangente es la tangente de X. Ahí está. Bien. En la tercera. Secante en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, la secante, profe. No está. Claramente va a ser negativa. Ahí está. Y como estoy trabajando con 180 grados, mantiene. Es decir, mantiene, ¿no? ¿Te acuerdas? 180 y 360 mantienen la misma razón trigonométrica. Por lo tanto, sería aquí secante de X. Ahí está. Aquí, igual. Seno en el segundo cuadrante, profe. Ese sí, sí está positivo. Positivo. Ahí está. Y como estoy trabajando con 180, mantiene la misma razón trigonométrica. Sería aquí seno de X. Listo. La última, la última. Coseno en el segundo cuadrante, profe. Cuadrante no está negativa. Y como estoy trabajando con 90 grados, cambia la corrazón. La corrazón sería seno de X. Listo. Ahora sí. Vamos a ver quién es falsa y quién es rara, ¿eh? A ver. En la primera, te dice que es cotangente de X, pero a mí me salió menos cotangente. Pues es falsa, profe. Falsa, profe. Listo. La segunda, me salió... Me dice que es tangente de X, pero me salió menos tangente, porque también es falsa. Ahí está, falsa. La tercera, nos dice que sale menos secante de X, pero a mí me salió menos secante de X. Es verdadera. Es verdadera. Son igualitas. La cuarta, nos dice que sale seno de X. Y a mí me salió seno de X, si es verdadera también. Es correcto. La última, dice que nos sale seno de X, pero a mí me salió menos seno de X, porque esto es falsa. Ahí está. Por lo tanto, vamos a responder aquí. ¿Qué te preguntamos? Indique el número de provisiones que sean correctas. Ah, ya. Solamente dos, ¿no? Solamente dos. La respuesta final sería, entonces, pues, esta sería solamente dos. Son verdaderas. Son verdaderas. Y la respuesta, la clave, la alternativa que vas a marcar es la C, ¿sí? Solamente dos. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? ¿O algo que quieran que le explique? ¿Se ha comprendido? Sí, ¿todo bien, Sara? Cualquier duda que tengas, por favor, comenta. Debo estar ahí atento. El chat. Toma una fotito para continuar con el siguiente ejercicio. No, 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 no. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, problema 3. Mira, aquí tenemos ABC, son los ángulos de un triángulo, ¿sí? Se te piden simplificar, ¿no? Aquí falta una comita, ¿no? Coma simplificando, ¿sí? Pero aquí tenemos que hallar el valor de M. Que es coseno de A más B sobre coseno de C, más coseno de A más C sobre coseno de A, más coseno de A más C sobre coseno de B. ¿Sí? Que cada vez sale tu respuesta. Mientras que voy colocando ya los valores aquí. M es igual a coseno de A más C, más coseno de A más C. sobre coseno de A más coseno de A más C sobre coseno de D. ¿Sí? Ahí está. Y aquí nos dicen, jóvenes, que es un triángulo. No sabemos qué tipo de triángulo, pero en todo triángulo, geometría euclidiana, nos dice lo siguiente. Coloco aquí cualquier triángulo, por ejemplo, así. Ya, triángulo cualquiera. Aquí tenemos los vértices, ¿no? El vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Qué se cumple? Claro, muy bien, muy excelente. Miren. La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, siempre es 180 grados. ¿Sí? Ya está. Hay que darle forma, ¿no? Hay que darle forma a estos ángulos para poder significar. ¿Sí? Por ejemplo, el valor de M sería igual a quién? Sería coseno. ¿Ya? Para que se den cuenta, lo voy a colocar completo. ¿Ya? Paso por paso. A más B. Pues le falta C. Ya. Le sumo C y el resto C. ¿Qué te parece? Lo mismo, ¿sabes? Ya está. Sobre coseno el C. Más. Aquí sería coseno. Pues le falta el A. Le pongo el A nomás. A más B más C. Y le quito el A. Porque no estaba, ¿no? Ahí está. Sobre coseno de A. Más coseno. Y aquí pongo, ¿no? A más B más C. Profesor, no estaba el B. Le quita, pues. ¿Sobre quién? Sobre coseno de B. Muy bien. Entonces, claramente, aquí está la suma que yo tengo, ¿no? Por el dato. Y esta suma viene a ser 180 grados. ¿Sí? Lo que dice Melania. Esa es la forma de colocar los ángulos. Siempre trata de formar el A más C, ¿no? La suma. Entonces, el valor de M es igual a ¿quién? A coseno de 180 grados menos C. ¿Todo entre quién? Entre coseno de C. Muy bien. Más. Aquí nuevamente. Coseno de 180 grados menos A. ¿Sobre quién? Sobre coseno de A. Ahí está. Coseno de A. Más. Coseno de 180 grados menos B. ¿Sobre quién? Coseno de B. Muy bien. Ahora, 180 menos algo. Ya. Aquí tenemos que colocar en qué cuadrante está ubicado, ¿no? Entonces, todos están en segundo cuadrante. Bueno, 180 menos algo, segundo cuadrante. Todos. Colocamos en segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Y segundo cuadrante. ¿Ya? Bien. Todo así, bien explicadito, ¿ya? Para que se entienda. El valor de M es igual a quién? Coseno en el segundo cuadrante recontra negativo. Si yo trabajo con 180 grados, mantiene la razón. Sería coseno de C. Sobre coseno de C. ¿Ya está? Profel, además son igualitas. Claro, además son igualitas. Sería menos coseno de A. Sobre coseno de A. Muy bien. Profel, otro de A. Claro. Tiene la misma forma, ¿no? Más. Esto sí, menos coseno de B. Sobre coseno de A. Exacto. Muy bien. ¿Sí? Porque está en el segundo cuadrante y el coseno de negativo, ¿no? Siempre el signo, por favor. Entonces, ¿se va a simplificar, profe? Se van a ir claramente. Se va a ver. Coseno de A, coseno de C y coseno de B. Y aquí me queda, entonces, el valor de M. Lo siguiente. ¿Ok? Recuerda que aquí te queda 1, 1 y 1. ¿Sí? Te queda menos 1. Más por menos, menos. Menos 1. Más por menos, menos. Menos 1. Al final te queda menos 3. Y esa es la respuesta, Juanes. Entonces, la respuesta final sería. Menos 3. Ya, esa es la solución. Bien. Está muy detallado para que se entiendan. Y la clave sería la B. Sí. Puedes tomar una fotito. Para continuar. Lo primero. No. Bien. Pasamos al siguiente ejercicio, problema 4. En el problema 4, jóvenes, ¿cuánto está salida? Tú que lo has resuelto. Dime que hay clave. Mientras voy colocando ya los datos aquí. Testa pertenece al tercer cuadrante y además te dice que es seno. Acá hay un cambiazo ya, este pone 2, ¿sí? No es 1, pone 2 ya. Seno de 270 grados menos teta debe ser igual a 3 cuartos. Ah, por eso no te salía. Claro. Sí, sí, tranquilo. Disculpa, disculpa. ¿Sí? Pone 2, ¿sí? A ver, ¿qué crees con esa aclaración? Ya decía, ¿qué pasa conmigo? Bien. Jóvenes, algo que recordar aquí lo siguiente, ¿ya? Ley de signos. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ley de signos? Voy a copiar eso también, ¿ya? Esa es que un momento, pero... Este esquema. Para guiar, ¿no? Te tengo olvidado, ya lo tengo en la mano. Bien. Mire, joven, si este ángulo teta pertenece al tercer cuadrante, ley de signos. En el tercer cuadrante, profe, el X, ¿ya? Y el Y, ¿cómo son? Los dos son negativos, negativos. Menos, menos. ¿Te acuerdas de ley de signos? Claro, tener en cuenta ello, ¿ya? Sí, porque como estamos en el tercer cuadrante, aquí se trabaja en un plano, ¿no? No se trabaja en el triángulo rectángulo. En un plano, con las coordenadas. Entonces, debo reconocer que si está en el tercer cuadrante, el X es negativa, y el Y también es negativa. ¿Ok? Bueno, vamos a reducir, ¿no? Al primer cuadrante. Este angulito es 270 grados menos algo, profe. Eso está en el tercer cuadrante. ¿Está bien? Tercer cuadrante. Y reducimos. El seno en el tercer cuadrante, ¿ya? Eso es recontra negativo. Sí, recontra negativo. Y sería, ¿no? Como estoy trabajando con 270 grados, cambia la corrazón. La corrazón del seno sería coseno del ángulo que me sobra teta. Y eso sale 3 cuartos. Muy bien, Kevin. Muy bien, Melanie. Muy bien. Ahí está. Entonces, el coseno de teta, jóvenes. Ya digo, entonces, el coseno de teta. ¿Es igual a quién? Bueno, eso es igual a menos 3 cuartos. Ahí está. Menos 3 cuartos. Bien. Jóvenes, el coseno, por definición, en un plano, con las razones trigonométricas de ángulos en posición normal, ¿está definida por quién? Por X sobre R. ¿Te acuerdas? X sobre R. Claro. Entonces, tú dices, profe, el X vale menos 3 porque es negativo, y el R vale 4, siempre positivo. ¿Sí? Porque es una distancia del origen de coordenadas hacia un punto. Tengo el X, tengo el R, profe. Hallamos el valor de Y. Claro. Lo vas a hallar. Y recuerda que es negativo, ¿no? Aplicamos la fórmula de radio vector. El radio vector es igual a quién? A X al cuadrado más Y al cuadrado. A ver, reemplazando. El radio vale 4, 4 al cuadrado, igual a quién? X menos 3 al cuadrado. Más Y al cuadrado. Entonces, mira, este es 16, este es 9, pasa a restar, me queda 7. Sacando raíz cuadrada, Y me vale raíz de 7, pero negativo. ¿Pero por qué negativo? Porque está en el tercer cuadrante. Y es Y negativo. ¿Sí? Aquí coloco mi resumen. Ya siempre es un resumen para que tengas todo a la mano, todo así algo, en orden. Pero con mi resumen, le digo lo siguiente. Profe, mi X, mi X, ¿cuánto vale? Bueno, eso vale menos 3. Profe, mi Y, ¿cuánto vale? Ah, tu Y vale menos raíz de 7. Profe, mi R, eso vale 4. ¿Sí? Ya tengo mi resumen y simplemente quiero reemplazar. Digo, piden aquí, piden hallar el valor de B doble, que viene a ser raíz de 7, por cotangente de teta, más tres veces secante de teta. Ahí está. ¿Qué voy a decir? Reemplazo. B doble es igual a quién? A raíz de 7, multiplicado por la cotangente por definición, jóvenes. Ustedes recordarán también. Eso es X sobre Y, por definición. ¿Más quién? Más tres veces la secante. Y la secante, por definición, viene a ser R sobre X. ¿Sí? Con todo signo, con todo signo, se hay que colocar todo. Entonces, B doble es igual a quién? A raíz de 7, multiplicado por el X, que vale menos 3. Ahí está. Sobre el Y, que ya lo tengo, mira, menos raíz de 7. Más el 3, multiplicado por quién? Por R. ¿Cuánto vale R? 4. Ahí está la mano, 4. ¿Sobre quién? Sobre el valor de X, que vale menos 3. Vamos a simplificar ya. A raíz de 7, raíz de 7, 3 y 3. Y me quedaría entonces, B doble. Que B doble, es igual a quién? A menos por menos, más 3. Más por menos, menos, menos 4. Entonces, B doble, me sale, jóvenes, menos 1. Sí, esa es la solución. La respuesta final entonces, me saldría, simplemente, menos 1. ¿Sí? Esa es la, la solución. La clave sería entonces, la B. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte, jóvenes? Paso por paso, ¿ya? Para que se entienda, por completo. Puedes tomar una, una fotito, rápidamente. Vamos a continuar, jóvenes, problema 5, ¿ya? A ver, ¿cómo dice problema 5? ¿Cuánto está saliendo el problema 5? Ya está, muy bien, muy bien, excelente. Voy colocando, mientras se inicia la clave, ¿ya? Aquí coloco, L es igual a, coseno de 10, más, coseno de 20, más, coseno de 30, más, puntos suspensivos, hasta el último, que es coseno de 170 grados, más coseno de 30, más coseno de 30, y así sucesivamente, y voy a colocar aquí el coseno de 90, muy bien, más, el coseno de 100, más, y así, sí, sí, sucesivamente, hasta el último, que es coseno de 170 grados, ¿sí? ¿sí? Si tú te das cuenta, ya, el coseno de 10, coseno de 20, 30, hasta el coseno de 90, ¿sí? No hay ningún problema, ¿no? Exacto, no hay ningún problema hasta aquí, o sea, esta parte, no hay ningún problema, el problema viene desde adelante, ¿no? El coseno de 100, 110, 120, 100, eso es, lo complicado, ¿no? Supuestamente, ¿sí? Porque lo demás son menores, iguales que 90, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, el cosadito, voy a colocar esos ángulos, ¿no? Estos que están aquí, ¿verdad? De 100 hasta 170, va a hacer la parte, aquí, coloco, por ejemplo, el coseno de 100, analizo, ¿ya? Y lo que dejo tu compañera, muy bien, sería entonces, coseno, de 180 grados, menos 80 grados, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Estaba dando forma, utilizando siempre, cuarental de 180, ¿sí? Ahora, el siguiente, coseno de 110, ¿no? Sería coseno de 110, es lo mismo decir, coseno, de 180 grados, menos 70 grados, ¿sí? Quiero hacer reducción, y estoy utilizando el cuarental, 180, ahí está, coseno de 120, el siguiente, es igual a, coseno, de 180 grados, menos 60, y así voy a continuarlo, hasta el último, que viene a ser, el coseno de 170, ¿ya? Coseno de 170 grados, que es igual a, coseno, de 180 grados, menos 10 grados, ¿sí? Todo lo que está de rojito, lo estoy analizando aquí. Aplicamos reducción, ¿ya? Aplicando reducción, diré lo siguiente, el proceso está en el segundo cuadrante, ¿ya? Segundo cuadrante, el coseno de negativo, sería menos, coseno, de 80 grados, ¿ya? Aquí igual, mira, segundo cuadrante, el coseno de negativo, sería menos, coseno de, 70 grados, aquí también, segundo cuadrante, negativo, ¿no? El coseno, sería menos, coseno de 60 grados, y así continuaría, ¿no? Continúo, profe, y el último, ¿qué me saldría? El último sería, coseno en el segundo cuadrante, menos, coseno de, ¿quién? De 10 grados. Entonces, todo lo de rojito, ya sé cuánto vale, ¿no? Ya sé cuánto vale. Voy a reemplazarlo. Sería el valor de L, igual a, ¿quién? Coseno de 10, más, coseno de 20, más, y así continúa, ¿no? Continúa, continúa, y voy a colocar aquí el coseno de 80, coseno de 80 grados, más, coseno de 90 grados, más, y mira, mira, coseno de 100, ¿cuánto vale? Menos, coseno de 80, ¿sí? El coseno de 110, el siguiente, es menos, coseno de 70, el siguiente, ¿quién sería? Sería, menos, coseno de 60, y el último, sería, menos, coseno de 10 grados, entonces, sería más, paréntesis, menos, coseno de 80 grados, más, el siguiente, es menos, coseno, de 70 grados, y así, continuaría hasta el último, que es, menos, coseno de 10 grados, ahí está. ¿Qué hago? Factorizo, el valor de L, es igual a quien, coseno de 10 grados, más, coseno de 20 grados, y esto continúa, ¿no? Y aquí está el coseno de 80 grados, ahí está, más, coseno de 90 grados, a ver, 90 grados aquí, más, y aquí factorizo, si tú factorizas el negativo, más por menos, aquí me queda, negativo, 100, y cambia el orden, si aquí es 80, 70, 60, si, va disminuyendo, cambia el orden, sería aquí, coseno de 10, más, coseno de 20, y así hasta el último, que sería, coseno de 80, y ya sabes, qué va a ocurrir, ¿no? Mira, qué ocurre, lo pongo entre paréntesis, incluso mejor, para que se note mucho más, ahí está, hasta el coseno de 80, nada más, ¿sí? ¿viste? Se van, ¿sí o no? Claro, profe, este coseno de 10, hasta el coseno de 80, suas, coseno de 10, coseno de 80, negativo, suas, ¿quién te queda? Solamente te queda el valor de L, y casualito, ¿no? El coseno de 90, coseno de 90 grados, y es un ángulo cuadrantal, ¿no? Y jóvenes, ¿cuánto vale coseno de 90, ángulo cuadrantal? O yo ni, yo no, ni no, claro, eso sería, cero, ¿sí? ¿Por tanto, para cero? Sí, pues, esa es la solución, bueno, la respuesta sería simplemente, cero, ¿ya? ¿Se entendió el procedimiento? De hecho, paso por paso, para que puedan notar de dónde sale, ¿no? ¿Por qué se, ¿sí? Sí, la clave sería en este caso, bien, bien, gracias, la A, bueno, voy a tomar una fotito, este problema es clásico, va a venir en la condición también, sí, así que, profe, y otro problema, ¿cómo podrías igualito? Ah, te pueden ir con tangente, bueno, con tangente, con cotangente, con secante, ¿sí? Con ella este puede ir, porque con cero no, porque cero sale todo positivo, no, no creo que le vengan, con cosecante tampoco, porque todos salen positivos, ya que el cero y la cosecante, en el segundo cuadrante son positivos, te puede venir con cero, secante, tangente, con tangente, con eso te puede venir, y sale cero, ¿no? Vamos a pasar al siguiente ejercicio, problema 6, poco a poco, si no subimos el nivel, ya, a ver, calcular el valor de, faltaba colocar, ¿no? esta expresión, te di un momento, para que lo hagas, un momentito, seno de 145 grados, por tangente, 210 grados, sobre, cosena de 120 grados, por cosena de 305 grados, y otra vez que, disculpen, ya, ya he dicho, ¿qué pasó conmigo, no? si soy un pro, ¿qué pasó conmigo? 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 Gracias. Gracias. ¿Cuánto sale, jóvenes? Vamos a resolverlo, ¿ya? Paso por paso. El valor de n, aquí tenemos, n es igual a quien... Tenemos que desdoblar, ¿ya? Y siempre utilizan los ángulos cuarentales de 180 y 360. Profesor, ¿y por qué no 90 y 270? Ah, porque vas a cambiar la corazón. Y un examen de admisión está con el tiempo, está desarrollando muchos ejercicios, ¿sí? Tiene que hacerlo rápido. Lo más sencillo, lo más concreto, es trabajar con 180 y 360. Eso voy a hacer. ¿Pero fue menor que 180? Bueno, ponme la resta, pues, ¿no? Sería seno de 180 menos cuánto? Menos 35 grados, ¿sí? Ya está. ¿Multiplicado por quién? Por tangente, aquí. 210 es mayor que 180, pero como sumo. Sería 180 grados más 30 grados. Ahí está. ¿Entre quién, profe? Bueno, entre quién, dándole forma también abajo. Sería coseno de 180 grados menos 60 grados. Multiplicado a, aquí se trabaja con 360, la más cerca. Sería coseno de 360 grados menos, para que dé 305, sería 55. Bien. Vamos a colocar los cuadrantes para luego reducirlos, ¿ya? Cada uno de ellos. Los cuadrantes son importantes. Los coloco de amarillo. Y digo lo siguiente. 180 menos algo, profe, segundo cuadrante. Muy bien. 180 más algo, tercer cuadrante. Muy bien. 180 menos algo, segundo cuadrante. Ahí está. Y 360 grados menos algo, eso está en el cuarto cuadrante. Ya está. Reducimos, ¿ya? El valor de n es igual a quién? Seno en el segundo cuadrante, positivo. Positivo. Y sería solamente seno de 35 grados. Ahí está. Multiplicado por quién? Tangente en el tercer cuadrante, profe, también es positiva. Y sería tangente de 30 grados. Ahí está. ¿Entre quién? Entre coseno en el segundo cuadrante, profe, ahí sí, no. Negativa. Menos. Y sería coseno de 60 grados. Nueve. Coseno en el cuarto cuadrante, profe, ahí sí es positiva. No, positiva. Y sería coseno de 55 grados. Ahí está. Bien, profe, 35 no es notable, si voy a decir, tampoco es notable. Pero, si te das cuenta, ¿cuántos suman los ángulos? 35 y 55. ¿Cuántos suman los ángulos? Ahí sale, ¿no? Claro, profe, mira. Este ángulo 35 más 55. Eso al final suma 90 grados. Entonces, ¿qué aplico? Razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Sí? Esa profe ya aplico. Diré, entonces, que una razón es igual que su corrazón. Convenientemente que haya la primera razón seno del primer ángulo 35 grados. ¿Debe ser igual a quién? A la corrazón coseno del otro ángulo, 55 grados. ¿Por qué son iguales? Claro, si son iguales, se va a eliminar. ¿Por qué son iguales? Arriba y abajo iguales, se elimina. ¿Ya? Según esta relación que tengo aquí. Ya está. Entonces, ¿qué me quedaría? Me queda tangente de 30 grados. Ustedes saben que la tangente de 30 grados, aquí lo coloco. La tangente de 30 grados, ¿cómo es? Entonces, eso es raíz de 3 sobre 3. Ya. Ahí está. Raíz de 3 sobre 3. Lo coloco más arriba, ¿no, Javier? Para que esté en orden. Raíz de 3 sobre 3. Ahí está. ¿Entre quién? Entre coseno de 60 grados y coseno de 60 grados, un medio. Pero abajo está el negativo. El negativo sube, no hay problema, ¿ya? Sube. ¿Ya? O lo pongo abajo y luego lo subo, no hay problema. Aplicando extremos y medios, por lo tanto, diré que el valor de N, ¿ya? En los extremos, arriba y los medios abajo, sería negativo. Ahí está, negativo. El 2 sube, sería 2 raíz de 3 sobre, en este caso, 3. Esa es la solución. Sí. Bien. Por lo tanto, digo que la respuesta final, simplemente sería, menos 2 raíz de 3 sobre 3. Bien. Esa es la respuesta y la clave. Muy bien, ¿no? La C. La C de casita. Ahí está. Sí, jóvenes. ¿Se entendió esa parte, la solución? Problemita 6. ¿Todo bien? Ya. Pasemos al siguiente ejercicio. Toma una fotito, por favor. Problema 7, ¿ya? En el problema 7, aquí, jóvenes, voy a colocar aquí la letra. Aquí es un ciclista recorre con rapidez constante una distancia dada por tangente de alfa, ¿ya? Eso es tangente de alfa. ¿Sí? A ver, un momento. Aquí digo, ¿no? Dada por tangente de alfa. Está dada, aquí le digo dada. ¿Por quién? Por la tangente de alfa. Sí, la tangente de alfa es una distancia que recorre. Luego se detiene y continúa girando 90 grados. A la derecha también, recorriendo una distancia dada por tangente de beta. La otra distancia que recorre es tangente de beta. En metros. Si r es el valor que representa la distancia recorrida en total, calcule 12 veces el radio. Perdón, es r, ¿no? Más o menos de esta manera, ¿ya? A ver, recorre, sí, recorre. En este caso, recorre una distancia que viene a ser tangente de alfa. Ah, pero negativo. Vamos a revisar eso, ¿ya? Tiene que salir positivo porque es distancia. Lo revisamos, te preocupes. Y dice que gira 90 grados. Gira 90 grados. Ahí está. Y entonces, esta distancia que recorre ahora es tangente de beta. Sí, esa es la indicación. Y te piden el recorrido total, ¿no? El recorrido, o sea, r, que viene a ser la suma de primero tangente de alfa y luego tangente de beta. ¿Sí? Eso es el valor de r. Y al final me piden 12 veces r. Sí, yo debo regular que 12 es r. A ver, hago un espacio aquí. Espacio. Y vamos a plantear, ¿ya? Profe, estos ángulos que están aquí deben estar en posición normal. Claro. Todos los ángulos deben estar en posición normal. Pero, si te das cuenta, mira, mira. Este ángulo beta no está en posición normal. Porque no empieza en el equi positivo. Está empezando en y positivo. Profe, ese alfa tampoco. No está en posición normal. O sea, ninguno, ni alfa ni beta está en posición normal. Debemos girarlo. Debemos darle forma. ¿Sí? Y para eso voy a hacerlo por separado. ¿Qué te parece? Tanto para alfa y tanto para beta. En orden. Primero coloco un plano. Vamos a colocar el ángulo alfa. Primero el ángulo beta, ¿eh? El ángulo beta. Aquí más o menos, a ver, aquí. Ya más o menos así. Este es mi plano. Aquí está X. Aquí está Y. Mira, si tú te das cuenta. Primero el ángulo beta, ¿ya? El ángulo beta primero. Inicia aquí, ¿no? Y termina en este punto. ¿Sí? Pero él debe iniciar aquí, ¿no? En este punto. Profe, entonces, ¿qué lo giro? Gira 90 grados. Gira 90 grados. Ya. Para el ángulo beta, vas a girar 90 grados. Si tú giras 90 grados, este punto iría aquí, ¿no? En el tercer cuadrante. Estoy girando 90 grados. Y este punto estaría aquí. Y este inicial estaría aquí. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, giro 90 grados, profe. Ah, muy bien. Si yo gira, entonces, ¿cómo me queda? Este lado final. Este lado final que está aquí, en el cuarto cuadrante. Giro 90 grados, estaría aquí. Aquí, mi lado final. ¿Sí? Y entonces, el ángulo estaría de esta manera. Inicia en el X positivo. Ahí está. Y terminaría en el tercer cuadrante. Y eso sería mi ángulo beta. ¿Sí, jóvenes? Se entendió ese giro. ¿Se entendió el giro? ¿Sí? Ya. Entonces, este ángulo beta, estoy girando 90 grados. Y nada más. Y su lado final estaría aquí. Profe, ¿y este punto? ¿Cuáles son las coordenadas? Ah, eso es propiedad, ¿no? ¿Te acuerdas? Si tú giras 90 grados, ya lo voy a colocar aquí mejor, ¿eh? Ah, por ejemplo. Si yo tengo un plano aquí, lo voy a poner todo completo. Tengo un plano. Ahí está mi plano. Y yo giro 90 grados. Mira, tengo, por ejemplo, un lado final aquí. Aquí. Y este lado gira 90 grados. O sea, que esto es 90 grados. 90 grados. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo tengo este punto que sus coordenadas, un ejemplo cualquiera, ¿ya? Es menos 2 y 3. ¿Sí? Entonces, cuando gira 90 grados, este punto, la misma distancia que la pasión en mi distancia. ¿Sí? Este punto, sus coordenadas, ¿ya? Va a intercambiarse cuando gira 90 grados. Intercambia. Si aquí es 2 y 3, aquí sería al revés. 3 y 2. Y luego que te fijas, el signo. Y el signo, ¿quién le pone? Él pone el cuadrante. Como este punto está en el tercer cuadrante, su signo sería menos menos. ¿Sí? O sea, cambias el orden de las coordenadas del par ordenado. Y luego colocas el signo dependiente al cuadrante. Que me tiene analítica, lo has visto también. Entonces, profe, le he girado 90 grados. Ahí está. Entonces, esta coordenada es 3 y 4. Cambiando el orden, sería 4, 3. 4, 3. Pero este punto está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, los signos son menos y menos. ¿Sí? Por lo tanto, ese punto, que es de mi lado final, para el ángulo beta, sería menos 4 y menos 3. ¿Ya está? Ese punto es para el primer cuadrante. ¿Cuál? Ah, este de aquí, el beta. El alfa, diré. El alfa. ¿A eso te refieres, Kevin? El alfa. Ah, para el punto, ya. Si gira, si gira 90 grados, pero para el primer cuadrante. Ah, ya. Así, por ejemplo, ¿no? Gira aquí, 90 grados, ¿ya? Para el primer cuadrante. A ver, aquí, girando 90 grados, también aquí 90 grados. Ahí está. Si gira 90 grados, ya, este punto, cambia el orden también. Por ejemplo, si aquí es 2, 3, ¿qué cambiaría, no? 3, 2. Pero si te das cuenta, ¿sí? Este punto está en el primer cuadrante. Y sería positivo y positivo. ¿Sí? Positivo y positivo. Ahora, este punto, también, mirad. Si está en el cuarto cuadrante. Ahí está. ¿Esto cómo sería? Sería, ¿no? A ver. Ah, cuando gira 180 grados, mantiene el orden. Este punto, para que llegue a este punto aquí, ha girado 180 grados. Y ahí sí mantiene el orden. Sería 2 y 3. Pero los signos, ¿cómo son? En el cuarto cuadrante, el signo es más o menos. Aquí sería negativo. ¿Sí? Esos serían los puntos cuando giras. Tanto 90 y tanto 180 grados. Ya tengo el ángulo beta. Ya, aquí está el ángulo beta. Ahora, voy a colocar mi ángulo alfa, ¿no? Mi ángulo. Pero el ángulo alfa está, está muy diferente, ¿no? A ver, voy a colocar aquí. Tengo un plano. Aquí está mi plano. Estoy colocando separado, ¿ya? Para trabajarlo por separado y se entienda mucho más. Mira, si tú te das cuenta, este ángulo alfa que está aquí, ¿sí? Debería estar al revés, ¿no? Su flechita. Para que trabaje con este lado final. ¿Sí? Debería estar al revés. Mira, al revés debe estar, ¿no? Entonces, si tú colocas al revés, fácil, ¿no? Voltea, no más, mira. Si tú volteas, sería aquí el punto. Inicia aquí y terminaría aquí. Pero como está al revés, estás cambiando de sentido. Si tú cambias de sentido, sería aquí menos alfa. ¿Te das cuenta por qué has cambiado de sentido? Este era sentido antihorario y este sentido es horario. Por lo tanto, el signo cambia de signo. Menos alfa. Mira, ahora ya tengo este ángulo en menos alfa. Pero aquí no debe iniciar, ¿no? ¿Dónde debe iniciar? Aquí, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Mira, aquí el ángulo es menos alfa, pero debe iniciar aquí. Entonces, fácil, pues. Gira 180 grados. Este punto que pasa aquí. Giro y esto gira 180 grados. 180 grados. Ahora, si tú giras 180 grados. Mira, mira, mira. Atento. Este punto que está en el cuarto cuadrante. Si tú giras 180 grados, es el punto de aquí. 180 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa va a girar. El ángulo menos alfa queda 180 grados. Su lado final estaría de esta manera aquí. A ver. El verde estaría por aquí, su lado final. Ahí está. Sí. Por ahí estaría de su lado final, ¿no? Y estoy girando 180 grados. Entonces, inicia en este punto, ¿sí? Y termina aquí. Pero este no es el ángulo alfa. Lo he girado. Sería menos alfa. Sí. Eso sería menos alfa. Por lo tanto, por lo tanto, ya. Como este punto ha girado 180 grados, aquí, las coordenadas son iguales de posición. 3 y 4. Pero, pero, los signos los pone el cuadrante. En este cuadrante, según el cuadrante, los signos son menos, más, menos, más. Por lo tanto, aquí sería negativo. Y aquí sería positivo. ¿Sí? Ya tengo entonces, mira, para el ángulo beta y para el ángulo menos alfa. Y simplemente trabajo. Ya. El ángulo beta y menos alfa. Te piden hallar aquí tangente de alfa más tangente de beta. Se culpó la tangente de cada una de ellas. Por ejemplo. A ver. Tangente de alfa primero. Ya. Tangente de alfa. Pero yo no tengo tangente de alfa, ¿no? Tengo tangente de menos alfa. Entonces, opero tangente de menos alfa. Porque el ángulo que se encuentra en posición normal es menos alfa. ¿Sí? La tangente, tú recordarás que es y entre x, ¿no? Este es mi x y este es mi y. Para ese ángulo menos alfa. El y vale 4. Y el x vale menos 3. Ahí está. Menos 3. Pero este es negativo. Cuando es tangente sale el signo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sale el signo. Sería menos tangente de alfa. ¿Y es igual a quién? A menos 4 tercios. Menos y menos se van. Por lo tanto, tengo que la tangente de alfa es igual a 4 tercios. ¿Está? Ya tengo la tangente de alfa. 4 tercios. Ahora, voy a recular la tangente de beta. ¿Sí? La tangente de beta, digo lo siguiente. Tangente de beta es el x sobre el y. Perdón, el y sobre el x. Aquí tengo el x, aquí tengo el y. Y la tangente viene a ser y, que en este caso vale menos 3, sobre el x, que vale menos 4. Ahí está. Menos 4. Menos por menos más, tengo que la tangente de beta me sale simplemente 3 cuartos. Bien. Bien. Ya tengo la tangente de cada ángulo. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar. Me piden la suma, ¿no? El r. Digo entonces, el r es igual a quién? Tangente de alfa. Luego tangente de alfa más tangente de beta. Reemplazo. El r viene a ser la tangente de alfa, que es 4 tercios. Más la tangente de beta, que es 3 cuartos. Multiplico en alfa, entonces me quedaría, ¿no? r es igual a 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. La suma 25. Sobre 4 por 3, 2. ¿Está? Ahora, yo tengo el valor de r, que es 25 sobre 2. Pero no me piden r, ¿no? ¿Qué te piden allá? 2r. Entonces, este 12 que pasa a multiplicar. Entonces, digo, 12r es igual a 25. ¿Sí? Entonces, ya sería la respuesta. Entonces, la respuesta sería que 12r es 25, pero con las unidades, que es menos. 25 menos. Y esa es la solución, jóvenes, para el problema 100. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Se tenía que girar, ¿no? Creo que esa es la parte complicada. Pero, espero que se ha entendido. Lo he hecho separado, incluso, ¿no? Separado. ¿Sí? ¿Pueden tomar unas fotitos, jóvenes? ¿Sí, Jórez? ¿Sí, Jórez? ¿Se entendió ese problemita? O algo que quiere que le explique de los giros. Ya. Bien. Entonces, vamos a continuar con el problema 8. ¿Sí? El problema 8 me dice lo siguiente. Aquí hay un texto. Dice, durante una prueba de explosiones controladas, para conocer el efecto de estas, se ha observado tres partes del objeto que prueba, de prueba, salen disparadas del origen de coordenadas. El punto de origen de coordenadas, 0,0. En la dirección es mostrada la figura. En la dirección, segunda y tercera. Calcula la tangente de alfa más beta más teta más, aquí, raíz de 41, ¿ya? En ese 4 aumenta el 1. Raíz de 41, seno de alfa. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿no? Mira, yo miro que hay tres ángulos. Este ángulo beta, ¿sí? No está en posición normal. No está. ¿No? Y aquí está el ángulo alfa, el ángulo teta. Y me piden la suma, ¿no? Ah, ya. Mira, lo que voy a hacer es fácil. Voy a girar ese ángulo beta. ¿Qué te parece? Mira. Ahí está el plano. Muy bien. Aquí está el plano X y Y. Y voy a colocar los lados finales, ¿ya? Aquí está un lado final. Aquí está el lado final que forma 90 grados. Y aquí está otro lado final. Igual, pero pongo flechitas también, ¿ya? Y voy. El primer lado. El otro gira 90 grados. Y el otro gira aquí. Ahí está. Más o menos así, ¿ya? Así. ¿Ok? Puntos. Ya, coloco el punto aquí, el punto acá. Y este punto. Bien. La coordenada de este punto, p, es menos 4 y 5. Bien. Y este punto, q, sus coordenadas, sería 3 y menos 2. Bien. Voy a colocar el ángulo alfa. Mira, este ángulo alfita, que está aquí, gira de esta manera. Ahí está. Y este ángulo teta, gira de esta manera. Con la flechita, ¿no? Ahí está teta. Pero este ángulo beta me molesta, ¿no? Porque me está interviniendo con teta. Mira. Este ángulo beta inicia aquí, en el y negativo. Pero para que esté en posición normal, debería comenzar aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto tiene que girar? Tiene que girar 90 grados. ¿Te das cuenta? Gira 90 grados. Si giro 90 grados este punto, estaría aquí. Claro, profe, yo sé cómo gira, ¿no? Claro. Cuando gira 90 grados, este punto cae aquí, y sus coordenadas cambia de posición. Si aquí es 4 y 5, aquí, por ejemplo, punto R le coloco. Las coordenadas serían al revés. Sería 5, 4. Pero el signo, ¿quién lo pone? El cuadrante. Y en el tercer cuadrante, jóvenes, los signos son menos menos. ¿Sí? Por lo tanto, esta coordenada del punto R sería menos 5. Le coloco bien, mejor ya. Menos 5 y menos 4. ¿Sí? Este punto R que lo he colocado aquí, la sub coordenada sería menos 5 y menos 4. Menos 5 y menos 4. Cambia el orden porque ha girado 90. Ah, me faltan 90 grados aquí. Para que se note grande, ¿ya? 90 grados. Ahí está. Bien. Entonces, el ángulo beta, ¿ya? Que he girado 90 grados, inicia ahora aquí. Inicia aquí y termina en este punto. Y este es el ángulo beta. Este. Y te das cuenta que los ángulos están girando en sentido antihorario. Y recuerda, ¿no? En este sentido, antihorario es positivo. Y en el sentido horario, es negativo el ángulo. ¿Sí? Negativo. Bien. Nos piden hallar la tangente de alfa más beta más teta. Creo, ¿no? Tangente de alfa más beta más teta. ¿Más quién? Más raíz de 41 por seno de alfa. Bien. Entonces, profe, el ángulo alfa más beta más teta está aquí, mira. Alfa más, perdón, alfa sí está, beta, alfa y es teta. O sea, que todo este ángulo que está aquí, que voy a sombrear, ya, encima, mira, todo este ángulo de celeste, viene a ser la sumación. Ese celeste, ¿quién sería? Alfa más beta más teta. ¿Y dónde termina en este punto? Ahí está. Qué chévere, profe. Termina en ese punto. ¿Ya? Ahora, termina en ese punto. A ver. Sí. Termina en ese punto y digo lo siguiente. Aquí voy a... Voy a buscar, entonces, el valor de la tangente. Recuerda que la tangente es y sobre x. Aquí está el x, aquí está el y. Profe, la tangente es y. ¿Qué cuánto vale? Menos 2. Y aquí sería sobre el x, que vale 3. Ahí está. Más raíz de 41. Y aquí, jóvenes, aquí un cambio, ¿ya? Aquí no es alfa, aquí es teta. Este es al teta. Teta ya. Ahí está, teta. Sí, este está. A ver, un momento. Bueno. Salfa, a ver, un momento, un momento. Aquí tengo la... Sí, es alfa, es alfa, muy bien. Sí, es alfa, muy bien. Es alfa, tiene razón. Ahí está. Entonces me faltaría seno de alfa nada más, ¿no? Sí, seno de alfa. ¿Y cómo calculo seno de alfa? Voy a borrar esta parte, que ya trabajé. ¿Cómo haría seno de alfa, entonces? Aquí otro plano. Ahí está. Aquí está. Aquí está el x, está el y, x y y. Y el alfa está aquí, ¿no? Esta alfita. ¿Sí? Entonces, yo puedo colocar el alfa debe ser en el x, debe iniciar en el x positivo, porque estaría en una posición normal. Coloco este lado final, que está aquí. Ahí está. Y digo lo siguiente. Este punto, ya lo conozco. Este punto r, viene a ser menos 5 y menos 4. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, este alfa está al revés, ¿no? Porque su flechita debe terminar aquí. Aquí debe terminar. Entonces, bien fácil. Lo pongo al revés y sería menos alfa. Ahí está. Menos alfa. Estoy volteando nada más el ángulo, ¿no? Porque la flechita debe terminar su lado final. Y yo trabajo con R. Y todo este ángulo, ¿quién es? Todo este ángulo sería, en este caso, como está en sentido horario, menos 90 grados. ¿Sí? Menos 90 grados. ¿Sí, jóvenes? ¿De acuerdo? Menos 90 grados, porque está en sentido horario. Entonces, yo quiero hallar seno de alfa. Bueno, yo puedo hallar aquí, en este plano, el coseno, ¿sí? De este ángulo, menos alfa, menos 90 grados. Porque entonces es el ángulo, ¿no? Menos alfa, 90 grados. Y para hallar ese coseno, vamos a regociar, ¿no? Sería aquí coseno, ¿sí? De un negativo, profe. Ah, lo absorbe. Sería simplemente 90 grados más alfa. 90 grados más alfa. Y eso está en el segundo cuadrante, ¿no? Esto estaría ubicado en el segundo cuadrante. ¿Sí, está? Y en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, ¿no? Y 90 grados hace que cambie la corazón. Sería seno de alfa. Está. Entonces, coseno de menos alfa, menos 90 grados, es lo mismo decir que menos seno de alfa. ¿Y yo puedo hallar ese coseno? Claro, lo puedo hallar, mira. Aquí está. Ahora, tengo el punto R, este es mi X, y tengo mi Y. Y me faltaría mi radio vector. Digo, no, el R cuadrado es igual a el X al cuadrado más Y al cuadrado. R cuadrado es igual a el X, sería menos 5 al cuadrado. Y el Y sería menos 4 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 25 más 16. R cuadrado sería 41. ¿Sí? Por lo tanto, R sería raíz de 4. Claro, tenía razón, pero hay que salga con la raíz, ¿no? Para que se vaya. Porque con el otro punto, con el teta, no se va a ir, ¿no? Salía raíz de 13. Ajá. Entonces, ya tengo mi radio. Si tengo el X y el Y, y yo puedo hallar, ¿no? El coseno de este ángulo menos alfa, menos 90 grados. Entonces, recuerda que es el X, que es menos 5, ahí está, sobre el Y, perdón, que vale raíz de 41. Ahí está, raíz de 41. Y hemos concluido, entonces, ¿sí? Que este coseno de menos alfa, menos 90 grados, es lo mismo decir que menos 5 sobre raíz de 41. Ahí está. Y eso es igual a quién, al final, menos seno de alfa. Ahí está. Se va a eliminar el negativo y, por lo tanto, tengo que seno de alfa vale 5 sobre raíz de 41. Ahí está. Ya está. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar arriba nada más. Entonces, reemplazando arriba sería 5 sobre raíz de 41. Y aquí se elimina ese raíz de 41. Y me quedaría, entonces, menos 2 tercios, más 5. Y ahí aquí operando, 15 menos 2 sería 13 sobre 3. Esa es la solución. La respuesta, entonces, jóvenes, sería respuesta final 13 tercios. La clase. Ahí está. La clase sería la clase. El detalle es girar, ¿no? Por ejemplo, este beta lo he girado. Lo borra este celestito para que se vea mejor. El beta lo he girado. Lo he girado, ¿cuánto? 90 grados. Para que justamente se sume con alfa y teta. Y rápidamente ya tengo que ir en la tangente. Ahora, me pedían seno de alfa a este alfa. Mira, ve. Su lado final no termina, ¿no? Con el ángulo. Lo volteo mejor. Lo volteo. Para que la flechita termine, ¿no? Y sería menos alfa. Pero debe iniciar aquí. En el equipo positivo. Entonces, le voy a colocar menos 90 grados. ¿Por qué? Porque eso está girando en sentido horario, ¿no? En sentido horario negativo. ¿Sí? Una vez. Allí el coseno de menos alfa a menos 90 grados, ¿no? Que con este punto. Y me sale menos 5 raíz sobre 41. Y yo reduciendo, obtuve que este coseno de menos alfa a menos 90 grados es menos seno de alfa. Igual entonces, se da menos. Y seno de alfa es 5 sobre raíz sobre 41. Reemplazando, te sale 13 sobre 13. Mejones. Esa es la solución. Tomen captura, por favor. Para continuar con el problema 9. Bien, pasemos al problema 9, entonces. En el problema 9, jóvenes. Ya. Aquí tenemos una sumatoria, ¿no? Este símbolo es sumatoria. Ya lo has visto en RM seguramente. ¿Y cuánto le sale mientras que estoy copiando? M es igual a sumatoria de 6. N toma desde 1 hasta 6. Y la función es seno de N pi menos X. Ya. Bueno, como es sumatoria, sería 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6, ¿no? Más o menos que de 5. Sería seno, ¿ya? Cuando N toma 1, ¿no? Sería pi menos X. Más. Cuando N toma 2, sería seno de 2 pi menos X. Esa sería la sumatoria total, ¿no? Bien, vamos a colocarlo aquí, horizontalmente, y se vea mejor. Entonces, digo, no. El valor de M es igual a, lo sumo todo, seno de pi menos X más seno de 2 pi menos X más el seno de 3 pi menos X. Más el seno de 4 pi menos X más el seno de 5 pi menos X y el último seno de 6 pi menos X. Vamos a reducir. Bueno, esto es 180 grados el valor de pi, ¿no? Menos algo estaría en el segundo 40. Segundo 40. Ya, aquí. 2 pi 360 grados menos algo. Eso estaría en el cuarto 40, ¿sí? Cuarto 40. Ahí. Ahora, estos ángulos ya son mayores que una vuelta, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces voy a colocar mi esquema, ¿ya? ¿Te acuerdas del esquema que había hecho? Por ejemplo, tengo así. Así. Y aquí están los pares, ¿no? ¿Te acuerdas? Par de pi. Par del valor de pi. Y aquí te acuerdas que estaban los impares. Impar de pi. ¿Sí? Entonces, cuando eran pares, ¿ya? Tú le sumabas algo, estaba en el primer cuadrante. Si tú le restabas algo, estaría en el cuarto cuadrante. Ahora, en el impar, ¿cómo era? Si tú le restas algo, estará en el segundo cuadrante. Si tú le sumas algo, estará ubicado en el cuarto cuadrante, ¿no? Ese esquema te va a ayudar a saber en qué cuadrante está, sin estar reemplazando los valores, ¿no? Entonces digo rápidamente, de estos ángulos, ¿dónde están ubicados, no? Para poder reducir luego. Impar. Le resto algo, segundo cuadrante. Par. Le resto algo. Cuarto cuadrante. Te das cuenta que continúa, ¿no? Mira, segundo, cuarto, segundo, cuarto. Eso ni sería segundo. Entonces sería cuarto. Ya continúa. Sí, porque me comprueba. Impar, menos algo, segundo cuadrante. Par, menos algo, cuarto cuadrante. Y aquí reducimos fácilmente, digo, no, el valor de M. Es igual a qué? Seno en el segundo cuadrante. Positivo. Sería seno de X. Seno en el cuarto cuadrante, negativo. Seno de X. Seno en el segundo cuadrante. Eso viene a ser positivo. Seno de X. Seno en el cuarto cuadrante, negativo, menos seno de X. Seno en el segundo cuadrante, positivo, seno de X. Y seno en el cuarto cuadrante, negativo, seno de X. Y claramente se va a eliminar, ¿no? Se va el seno, que también otra vez, y nuevamente. Y por lo tanto, el valor de M me sale cero. Se están restando los senos de X. La respuesta final, jóvenes, de ese problema sería simplemente cero. ¿Ya? Esa es la solución. Bien. Claro, sale la C, la C. La C. Bien. Está más sencillo esa, ¿no? Bien, jóvenes. Vamos a continuar. Toma una fotito, por favor, rápidamente para continuar. Gracias. Bien, pasamos al problema 10. Es lo siguiente, ¿ya? En el problema 10, ¿qué clave te ha salido? De aquí, falta un pi medio, ¿ya? 605 pi medio. Bien, tenemos la relación aquí. 5 seno de teta es igual a 12 veces coseno de teta. ¿Ya? ¿Cómo es? Empiezo. Aquí, a rosadito. Lo dice, 5 veces seno de teta es igual a 12 veces coseno de teta. Bueno, a la izquierda, que están las razones, y a la derecha lo número, ¿ya? Aquí sería seno de teta sobre coseno de teta es igual a 12 entre 5. Muy bien. Bueno, recordemos, ¿sí? Que seno entre coseno viene a ser la tangente, ¿ya? Tangente de teta. Por lo tanto, es 12 entre 5. ¿Está bien? Como aquí me dicen que es un ángulo agudo, ¿ya? Entonces, ese ángulo teta está ubicado en un triángulo rectángulo. Coloco mi triángulo. Sobre nada, ¿sí? ¿Ya? Rectángulo. De esta manera. Y aquí coloco el ángulo, en este caso, teta, ¿sí? Recuerda, la tangente es opuesto sobre adyacente, ¿no? Entonces, como el gráfico está aquí. Dejo colocar teta aquí. Para que se note, teta. El adyacente, ¿no? El opuesto sobre adyacente sería 12. Sobre adyacente es 5. Jóvenes, este triángulo es pitagórico, ¿no? ¿Cuánto sabe la hipotenusa? Claro, este es 13. Aquí sería 13. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente calcular las razones trigonométicas que me piden. Pero yo veo aquí. Que lo que piden hallar, que digo piden. Tengo que reducirlo, ¿no? Que digo piden. Ahí está. Lo que piden hallar 169 multiplicado por coseno de teta menos 605 pi medios. Ya. Multiplicado por seno. Teta menos 903 pi medios. Ya. Yo veo que siempre debe colocarse los múltiplos de pi medios. Y luego restar o sumar un ángulo, ¿no? Teta al revés. Bueno. Fácil. Pues coloca como negativo, mira. 169 por coseno de este ángulo negativo. Ya. Hice el al revés. 605 pi medios menos teta. Ahí está. Multiplicado por seno. Lo mismo, ¿no? De negativo. Y aquí sería 903 pi medios menos teta. Ahí. He colocado con pi medios primero. ¿Ya está? Y aquí explicamos reducción de ángulo negativo primero, ¿no? Recuerda que el coseno y la secante son las únicas razones trigonométricas que absorben el signo. Sería, por lo tanto, 169 multiplicado por ¿quién? Bueno, este negativo absorbe sería simplemente coseno de 605 pi medios menos teta. Ahora, multiplicado, jóvenes, este ángulo negativo, el seno sale, ¿no? Es impar. El seno sí sale el signo. Sería aquí seno. Pero negativo, 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 negativo seno de 903 pi medios menos teta. Ya está. Ahora, estos ángulos 605 pi medios, 903 pi medios, es una regla práctica, ¿no? ¿Te acuerdas? La regla práctica aquí lo coloco. De esta manera. Sí, el coseno absorbe el signo de este negativo, mirá, de aquí, que está afuera. Por eso es que solamente me queda 605 pi medios menos teta. Porque aquí factoriza el negativo. En la parte de arriba, jóvenes, la forma es 4k más 1 por pi medios. ¿Sí? Y la parte de abajo es, a ver, un poquito voy a borrar aquí. 4k más 3 por pi medios. ¿Sí? Entonces, recuerda, ¿no? Si a este ángulo, que es de la forma 4k más 1 por pi medios, tú le restas algo, estaría ubicado en el primer cuadrante. Pero si tú le sumas algo, estaría ubicado en el segundo cuadrante. A este ángulo, ya, tú le restas algo. Ahí está. Ahora, tercer cuadrante. Si le sumas algo, cuarto cuadrante. ¿Veis? Entonces, aplicamos esa regla para poder reducirlo. Quiero saber en qué cuadrante está cada ángulo. Este ángulo, este ángulo. Si tú te das cuenta, y aquí lo voy a colocar con celestito. Estos ángulos, ¿qué forma tienen? 605, ya, tiene la forma de múltiplo de 4 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Esto es múltiplo de 4 más 1. Y este 903 es múltiplo de 4 más 3. Entonces, en el primer ángulo, yo estoy ubicado arriba. Y le estoy restando algo. Ah, si yo le resto algo, estaría ubicado todo este ángulo en el primer cuadrante. ¿Sí? Este es múltiplo de 3 de 4 más 1. Esto ubicado en la parte de abajo. Le estoy restando algo. Ah, si tú le restas algo, está en el tercer cuadrante. Ahí. Ya tengo entonces los ángulos en cada cuadrante. Voy a reducirlo así. Sería 169. Multiplicado por coser en el primer cuadrante. Siempre positiva. Y como estoy trabajando con pi medios, cambia la corrazón. Sería entonces seno de teta. Multiplicado por menos el seno en el tercer cuadrante. Negativo. Paréntesis negativo. ¿Sí? Ahora, como estoy trabajando aquí también con pi medios, cambia la corrazón. Y la corrazón, en este caso, es el coseno. Ahí está. ¿Sí? Bien, por lo tanto, me quería menos por menos más. Me queda 169. Multiplicado por seno de teta. Por coseno de teta. ¿Está? Y sería 169. Por el seno, en ese triángulo rectángulo, sería el opuesto 12 sobre hipotenusa 13. 12 sobre 13. ¿Está? Y el coseno sería adyacente 5. Sol hipotenusa 13. Por lo tanto, aquí se va a eliminar. 169. 13 por 13 se va. Y me queda, entonces, 12 por 5, 60. La respuesta final, entonces, sería simplemente 60. Ya. Ahí está. Esa es la solución. Y la clave sería la seno. La seno. Mejor es. Toma una fotito por recortir. ¿Sí? ¿Sí? Dime, Camila, una consulta que tengas. Ah, ya. Sí, sí, está bien. A ver. Este. Ya, muy bien. Vamos a continuar, ya, con el problema 11. ¿Sí? En este problema 11, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí un cuadrado, ya, si tiene la región cuadrangular, cuya área es 5 unidades cuadradas. Si el área es 5, el lado del cuadrado sería la raíz de 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, este lado vale raíz de 5, raíz de 5. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno. Nos dicen hallar de la figura, ¿no? El precio del terreno está determinado por P, que es 1000 raíz de 3 por seno más coseno, en soles. ¿Cuál es el valor de dicho precio? Bueno. Lo que yo quiero hallar, jóvenes, ya, es el seno y el coseno, para este ángulo, en este caso, teta, ¿no? Pero si te das cuenta, su lado final está aquí, ¿no? Está aquí, la verdad que no, no sirve. Y aparte es horario, ¿no? Horario. Es negativo el ángulo teta. Entonces, me conviene hallar este ángulo, mira. Por ejemplo, este ángulo. Este aquí. ¿Sí? Que le puedo llamar, no sé, bueno, phi, por ejemplo. Ese ángulo que sea, o alfa, ya, alfa, ¿vale? ¿Sí? Porque, mira, está empezando en el X positivo y termina en este lado final. Que yo puedo hallarlo, ¿no? ¿Sí? Utilizando un poco de geometría lo puedo hallar también. ¿Sí? Yo quiero hallar ese alfa, ¿ya? Y luego acomodarlo, acomodarlo con este ángulo teta. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a colocar por ello este plano. Ahí está. Para que se visualice. Más o menos así. Y aquí está esta línea. Que viene a ser el lado final para el alfa. ¿Sí? Bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente, jóvenes. Yo me doy cuenta que este punto A, como dato, es 0,2. O sea, que hacia arriba, ¿cuánto vale? 2. Esta longitud vale 2. Esta longitud vale 2. Esta hipotenusa, que es el lado del cuadrado, vale raíz de 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale este lado, jóvenes? Rápidamente, dígame por el chat. Exacto. Eso vale 1, ¿no? Pitagorazo. Eso vale 1. Ahí está. Mira, eso vale 1. Ahora, si yo trazo esta alturita, mira esta alturita que está aquí. A ver, esta altura que está aquí. Ahí está. Mira que se forma nuevamente. Si le pongo, no sé, bueno, este aquí un ángulo puntito. Puntito 90, 90 menos puntito. Este es el ángulo puntito. Y nuevamente se repite, ¿no? Mira, a puntito se lo pone 2 y el adecente es 1. Bueno, a puntito se le tiene que componer 2. Y este adecente tiene que ser 1. ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo hallar las coordenadas de este punto. Este punto, que es el punto B. ¿Cuál es el ángulo coordenadas, profe? A la derecha. En este caso es a la izquierda, ¿no? A la izquierda vale 2. A la izquierda negativa. Por lo tanto, la primera componente, menos 2. Hacia arriba. Hacia arriba es 2 más 1. 2 más 1, 3. Hacia arriba 3. Ahí está. ¿Y este para quién es, profe? Bueno, este lado final es para mi ángulo. A ver, te lo he puesto alfa, ¿no? Alfa. Este es para alfa. Sí, para alfa. O sea, todas las razones trigonométricas que yo puedo hallar para alfa, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Ya que tengo, por ejemplo, mi X. Aquí tengo mi Y. Y puedo doler radio de la torna. Aquí digo, no. El X vale menos 2. El Y vale 3. Y mi R, por lo tanto, saldría a raíz de 3. Yo tengo todas las razones trigonométricas para hallar de alfa. Pero yo no quiero alfa, ¿no? Yo quiero el ángulo teta. Entonces, dale forma, mira. Voy a borrar un poco aquí. Para que se den cuenta. Este punto ya lo hallé. Sí, la Y. Punto B. Ahora, quiero darle forma a ese ángulo alfa con respecto a teta. Todo este es el ángulo alfa. Lo pongo arriba. Sí, al alto. Ese ángulo alfa, ¿y esto de aquí cuánto vale? Todo este ángulo que está aquí, ¿no? De esta forma, ¿cómo sería? Sería, en este caso, ponlo al revés mejor. De este punto a este punto, ¿no? En sentido antihorario, serían 180 grados. Ahí está. Sentido antihorario, ¿eh? Entonces, tú te das cuenta, ¿no? Ustedes observador, mira. Que este ángulo 180 grados más alfa, que lo hago 180 grados más alfa, aquí del gráfico. Del gráfico. Sí. 180 grados más alfa, te das cuenta que es teta. Teta, no. Es el negativo de teta, ¿no? Porque este teta está en sentido horario. Sería igual a menos teta. ¿Sí? Porque 180 más alfa, es todo el ángulo teta, pero negativo. En sentido cambiado. ¿Ya está? Entonces, vamos a hallar el seno y el coseno de teta. Despejo, mira. Esto que pase positivo. Y por lo tanto, tengo que teta es negativo de 180 grados más alfa. Qué chévere. ¿Ya está? Esta es mi relación. Lo dejo a un costadito. Aquí, costadito. Y vamos a operar. Mira. Empecemos con... Yo quiero sen y coseno. Empecemos con el seno. Profe seno de teta. ¿Ya? Seno de teta, ¿cómo sería? Sería seno, ¿ya? En este caso, de menos 180 grados más alfa. Porque el ángulo es negativo. Entonces, seno de teta, ¿cómo sería? Seno de teta es igual a seno de un negativo, profe. Alfa. Si no sale. Saldría menos. Ya aquí coloco menos. ¿Sí? ¿Menos quién? Menos, en este caso, seno de el ángulo 180 grados más alfa. Ahí está. Y vamos a reducir, profe. Este es 180 grados más alfa. Profe. 180 grados más un poquito más. Eso está en el tercer cuadrado. Ahí está. Tercer cuadrado. Entonces, digo aquí. El seno de teta. Seno de teta. ¿Cómo sería? Menos, paréntesis, seno en el tercer cuadrante, negativo. Sería negativo seno de alfa. En conclusión, jóvenes, menos por menos más, tengo que seno de teta es igual a quién? A seno de alfa. Ya, esa es la primera relación. Vamos ahora ya al coseno de teta, ¿no? ¿Cómo es? Aquí. Coseno, a ver, con blanco. Coseno de teta. El coseno de teta sería coseno, pero teta cuánto es? Menos 180 grados más alfa. Y recordarás que el coseno absorbe el signo, ¿no? Por lo tanto, sería coseno de teta igual a coseno de 180 grados más alfa. Nada más. Profesor, nuevamente, tercer cuadrante. Claro, este ángulo está en el tercer cuadrante. Ahí está, tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, el coseno de negativo sería menos coseno de alfa. Entonces ya tengo también el coseno de teta. ¿Qué cuánto viene a ser? Menos coseno de alfa. Y ya salió todo. Voy a reemplazar, ¿ya? Piden aquí. Piden aquí el valor de p. El valor de p es mil raíz de, aquí va a ser trece, ¿eh? Trece. Sí, a ver, trece. Ahí está. A ver, le pongo aquí. Trece. Sí. Es raíz de trece multiplicado por seno de teta más coseno de teta. ¿Sí? Entonces el valor de p, jóvenes, sería mil raíz de tres multiplicado por quién? El seno de teta es seno de alfa, mira. Y el coseno de teta es menos coseno de alfa. Ahora me olvido del ángulo teta y trabajo con el ángulo alfa, que es más fácil, ¿sí o no? Porque tengo su... No tengo sus coordenadas. Del punto final. Entonces el valor de p sería aquí, mil raíz de tres. ¿Por qué? Seno de alfa. Bueno, el seno es y sobre r, ¿no? Sería tres sobre raíz de trece. Aquí no lo voy a colocar. Raíz de trece. ¿Sí? Ahí está. Tres sobre raíz de trece. Menos el coseno, el coseno como es el x, con todo signo menos dos, sobre raíz de trece. Bueno, aquí se va a eliminar, ¿no? Raíz de trece, raíz de trece. Se va. Y me quedaría el valor de p, que es mil, por menos por menos más, tres más dos, cinco. Por lo tanto, el valor de p sería mil, por cinco, cinco mil. Ahí está. La respuesta en soles, claramente, la respuesta sería en soles, cinco mil soles. Es el precio para el dicho terreno. Bien. Esta es la solución, jóvenes. Y ya no vamos a quedar ahí. No vamos a pasar dos minutos, disculpen. Ahí está la vez. ¿Sí? Yo creo que se ha entendido ese ejercicio. Ya. Entonces, hasta ahí nos quedamos jóvenes, ¿ya? Gracias por su atención. Puedo irse bastante. Hasta luego. Hasta luego, doctora.